Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Centros educativos privados son los que más podrían trabajar de manera híbrida porque han generado algunos cambios, esto por lo de la pandemia. Así lo dijo Gerardo Talba, encargado de saneamiento ambiental del área de salud. Nosotros en el transcurso de esta semana ya emitimos dictámenes para siete establecimientos educativos para que puedan funcionar de manera híbrida. Los mayores son de acá de Jalapa, tenemos de Monjas, de Chaparrón y de Pinula. Entonces, conforme se vayan enterando los demás, y yo pienso que están haciendo ahorita sus protocolos y toda la cuestión, cuando lo estén mandando, pues yo me imagino que al menos los centros educativos privados en las áreas urbanas, la mayoría, en un menor tiempo, pues ya van a estar funcionando de manera híbrida. Ahora, el tema es en el área rural, ¿verdad? Cuando tenemos la mayor carga de población educativa, ellos todavía están en suspenso. De repente sí podrán elaborar los protocolos, pero que los puedan cumplir a nivel rural es una situación que nosotros no creemos que eso pueda darse. ¿Por qué? Porque los centros educativos en el área rural están en las mismas condiciones que se quedaron antes de la pandemia. Uno que otro, de repente mejoraron alguna cosita por ahí. Las condiciones no están dadas, pues sanitariamente nunca han estado dadas en los centros educativos rurales para que puedan funcionar. No hay agua, no hay sanitarios. Bueno, hay muchas carencias en los centros educativos rurales. Y no digamos con este tema de la pandemia, pues la educación, que pudiéramos tener la conciencia plena en nuestras prácticas sanitarias en el área rural es tan complicadísimo. Entonces, en tal sentido creemos que en el área rural se va a ser un poquito complicado reiniciar las tareas educativas. ¿En el área rural qué porcentaje hay de públicos y privados? Por supuesto que en el área rural está la mayor carga, ¿verdad? Tendríamos como el 80% de los centros educativos en el área rural y un 20% constituidos en el área urbana. ¿Pero público-privado? Digamos, en los privados, en el público y privado, la mayor carga siempre va a ser mayor en el área urbana los privados y públicos en menor porcentaje. En el área rural el mayor porcentaje son públicos y el mínimo son privados, ¿verdad? Podríamos estar jugando siempre en el 80% y el 20%.